Oye la, rumbero, oye la, oye la, que rumba, oye la. Una rumba aquí en mi barrio, conjunto impacto formó, revolucionó mi gente con su ritmo guaguanco. El pianista es un muchacho, que le dicen vive bien, el tumbao es de Mario, Freddy en la tumba también. Una rumba aquí en mi barrio, conjunto impacto formó, invito a todos los soneros a cantar mi guaguanco. No pare la rumba por Dios, ay no pare la rumba, rumbero no, no pare la rumba por Dios. Que yo quiero venir cantando un lingo guaguanco. No pare la rumba por Dios, ay la rumba que traigo si tienes amor. No pare la rumba por Dios, ay solerito ven y cántalo. No pare la rumba por Dios. No pare la rumba por Dios, ay solerito ven y cántalo. No pare la rumba por Dios, ay solerito ven y cántalo. No pare la rumba por Dios, ay solerito ven y cántalo. Para ti traigo, para ti traigo mi guararé.